Música Atender el ámbito de la seguridad ciudadana requiere de prevención, protección y un sistema adecuado para responder inmediatamente a las necesidades de la población. Ben 911 cuenta con una nueva plataforma integrada por 11 unidades móviles de alta tecnología. Cada una contiene un sistema de monitoreo en tiempo real, un sistema de seguridad operacional y un sistema de aeronaves pilotadas a distancia. Con estas aeronaves se puede acceder a lugares remotos en caso de emergencias o en situaciones específicas. Los vehículos poseen cámaras internas y parlantes que permiten establecer comunicación sobre el perímetro donde se encuentre ubicado. Utilizando la tecnología al servicio del pueblo, esta novedosa comunicación satelital permite coordinar entre los diferentes centros de comando, control y telecomunicaciones del Ben 911 y los organismos de seguridad del Estado venezolano. Una plataforma moderna a tu servicio. Resguardamos las principales vías. Monitoreamos con mayor exactitud lo que ocurre en el territorio nacional. Nuestro objetivo es uno solo, la seguridad y resguardo del pueblo. Ben 911, sistema de respuesta inmediata. De vuelta con mucho más del desayuno, este primero de febrero del año 2016, tenemos el agrado, Verónica, de tener acá en el estudio el mayor general Gustavo González López, ministro de Interior, Justicia y Paz. Ministro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mira, para mí es un placer, un agrado como usuario darle la bienvenida a ti que estabas rompiendo la liga, ahora están rompiendo el desayuno a Verónica, después de su bebé. Una niña, ¿no? Sí. Y estar incorporado, un honor para mí, tenerlo y compartir con ustedes y estar en su programa, que como un proyecto nuevo para ustedes, seguro doy por descartado el éxito y el tremendo compromiso de reemplazar a su jefe, presidente del canal, en la audiencia, ¿no? Sí, va a estar una responsabilidad muy grande, pero bueno, con esa misma responsabilidad es que le queremos llevar justamente al pueblo venezolano, informaciones tan importantes como estas, como el Ben 911, que ha desarrollado el Ejecutivo Nacional desde hace ya par de años, pero que se viene repotenciando y quisiéramos que usted justamente nos explique de qué se trata. Esto en el concepto que el presidente Maduro ha desarrollado, nosotros tenemos una filosofía de trabajo en tener mejores hombres en su preparación, mejores procedimientos y una fuerte tecnología en apoyo. El Ben 911, dentro del sistema que ha estructurado el plan Patria Segura, el patrullaje inteligente en los cuadrantes, son unidades de soporte para mejorar la seguridad ciudadana, diseñado, como lo decía el micro, para poder mejorar todo lo que es el apoyo en el trabajo a las unidades que están en tierra. Estas aeronaves pueden dar información precisa, utilizada para operaciones policiales, y esta plataforma ayuda a incrementar la capacidad que tienen los órganos policiales en su trabajo de día. ¿A dónde llega la información que se suministra o que se recoge de estas cámaras? Plataformas que permiten extender la capacidad operativa de los centros que tenemos en el país, que ya en la primera fase de este plan tenemos seis ciudades. Actualmente el centro principal está en la California, ya está listo Nueva Esparta, Zulia, Barinas, estamos en Barcelona, y la segunda fase va a tener seis estados más. Esta información con unas unidades móviles puede colocarse en cualquier parte del territorio nacional, se van desplegando y aumenta la capacidad de información para desastres civiles, para el apoyo, repito, en operaciones de inteligencia, en búsqueda, en salvamento. Estas aeronaves, de aviación tripulada, permiten eso, aumentar la capacidad, y va a ser un trabajo importantísimo, incluso en la valoración del estado de las vías, para el tráfico, el tránsito. ¿Cómo funciona, ministro, esto? Es una tecnología... La tecnología es un equipo que tiene un vehículo de transporte, ¿verdad?, con una tripulación que tiene capacidad de una autonomía limitada en un área, el concepto lo conocen las personas con los comerciales drones, pero esto está adaptado a un trabajo producto del estudio que hemos tenido, ya en el país están ya estas aeronaves, haciendo la calibración de la cartografía, sencillo para el apoyo. El concepto es conocido en el mundo actualmente, su uso comercial, ¿no? Bueno, bien, ministro, el impacto que puede tener esto, sobre todo en una operación como la liberación y protección del pueblo, que tuvo un impacto bastante positivo el año pasado, que continúa su despliegue, va a poder utilizarse para profundizar las búsquedas y ser más efectiva esta operación. Sí, hay operaciones que tienen difícil acceso, ¿no?, por la misma topografía del área, entonces esto va a permitir a las unidades que van a hacer la operación, que son operaciones especiales, y quiero referir que el presidente Maduro este año, en su mensaje a la Fuerza Armada, calificó como el año de las operaciones especiales. Nosotros en el sistema policial hemos dicho que son el año de las operaciones especiales de las fuerzas policiales. Estas unidades, estas aeronaves, permiten ubicar, detectar en áreas de topografía difícil, en altura, ubicar con su sistema de visión, como cámaras que permiten a distancias de altura superiores a un kilómetro, en radios de autonomía de vuelo cercana a los 50 minutos, puede evaluar, valorar y hacer una precisión de operaciones quirúrgicas en lugares donde estén, tiene un sistema de parlantes que puede direccionar a las personas, entonces va a ser quirúrgica la operación, ubica, selecciona, registra, ubica, y va el personal al sitio preciso de la operación. Ministro, estas son, digamos, algunas acciones técnicas que está tomando el ministerio, que está tomando los cuerpos policiales y también los cuerpos militares, pero ¿cómo se ha sentido la gente en un balance que ustedes hagan con la población venezolana, no solamente aquí en Caracas, sino donde usted dice que también se han desplegado estos comandos estratégicos del BEM 911? ¿Cómo se ha sentido la gente aunado a la operación de liberación y protección del pueblo, que ya con varios meses funcionando, pues se ha evidenciado en lugares estratégicos, digamos, mayor tranquilidad para esa zona específica? Las operaciones de liberación del pueblo es una idea conceptual y práctica del presidente Maduro, en un momento en que el AMPA paramilitarizada ya estaba tomando un auge, y esas operaciones son una unión cívico-militar-policial con un alto contenido de información popular en el área. Estas operaciones han servido de contención a un fenómeno que, importado a otro país, estaba penetrando ciertos sectores, y la gente pide con atención a estas operaciones que son quirúrgicas. Yo creo que el efecto de contención y de poder ir especificando, gracias al Observatorio Venezolano de Seguridad que tiene nosotros, tenemos unos mapas de calor que por una geomática vamos valorando dónde se van desarrollando los nuevos delitos más importantes en el país, y permite con esta operación ir a actuar para liberar al pueblo y protegerlo en ese sector. La gente, hay un delito que tienen repunte, porque algunos son productos de la conducta humana y otros son productos que nos van inocuando este flagelo. ¿Se han frenado? Estoy seguro que sí, definitivamente que sí. Hay repunte en algún tipo de delito por alguna modalidad que la misma OLP presiona, y las mismas organizaciones en la estructura de la delincuencia organizada tienden a buscar otras áreas de convivencia, y la misma georreferencia, mientras más denuncias tenemos, vamos conociendo mejor el nuevo modus operandi, la nueva variación de esa organización delictiva, de esa banda estructurada, y vamos pudiendo modelar y cómo generar la manera de accionar. Ministro, algo bien interesante es el tema de cómo el pueblo puede vincularse con esta OLP a través de las denuncias. Este operativo VEN 911 también sirve para eso, para que la gente en su cuadrante, en su parroquia, si tiene alguna denuncia, datos específicos que aportar a los miembros de seguridad puedan hacerlo. ¿Y cómo ha sido esa cercanía? Quizás la persona que nos está viendo en casa tiene alguna seguridad de que por su sector ocurre algo quizás irregular. ¿Cómo comunicárselo a las autoridades? El presidente Maduro, en el desarrollo del plan Patria Seguro, a través del patrullaje inteligente, ha estructurado, le voy a decir como un eje, patrullaje inteligente a través del plan Patria Seguro, el cuadrante, el ELE, la OLP, es un eje. Nosotros hemos reestructurado los cuadrantes porque nacieron como una respuesta en un momento y ahora el cuadrante se convierte en un área diseñada junto con la comunidad y estamos generando las estaciones policiales. Usted veía que anteriormente había como unas carpas que fue una respuesta inicial. Ahora tenemos la estructura de la estación policial, que es un cuartel, como una especie de cuartel, con un pie de fuerza policial, con unos sistemas auxiliares de cámaras. Les explico que en Caracas esta primera fase tiene unas 1.500 cámaras. Cada cuadrante tiene estaciones, ya tenemos unas 8, con un pie de fuerza calculado para esa área. Y entonces en ese cuadrante se va generando toda la información utilizando la tecnología, las redes sociales, las plataformas que van generando y por cierto estamos revisando una aplicación que estaba de patrullaje inteligente y hemos perfeccionado porque antes la recibía un usuario que era el funcionario policial que estaba en área. Y así esa persona cuando tenía 5 llamadas en cola. ¿Qué hemos hecho ahora? En la revisión, la rectificación y el reimpulso de este sistema, hemos que si él no puede atender la llamada a la primera, la va a enviar al B-911 y él va a calcular en el área donde puede enviar la unidad que esté disponible. ¿Y cómo puede ese usuario? En el trabajo comunitario del jefe de la estación del cuadrante, él va a diseñar los planes porque la comunidad ya no es objeto de la seguridad, sino pasa a ser sujeto y diseña los planes. Entonces, yo tenía por ejemplo esta aplicación que está aquí, y ojalá pudiéramos observar cómo el mismo jefe del cuadrante tiene una herramienta de esta naturaleza, donde tiene el sistema de incidencias policiales y él va calculando todo el sistema que pudiera en su organización tener las incidencias policiales. Va cargando el Observatorio Venezolano de Seguridad y aquí va todo lo que va pasando y se le orienta qué debe visitar, con quién debe reunirse. Entonces, la tecnología al servicio del pueblo, a través también de todas las tecnologías que van saliendo libres y públicas, va a permitir hacer un tejido que pueda ser garante, como ha sido, es y será la seguridad, parte del sujeto de los mismos ciudadanos como tienen que construirla. Y quisiéramos también, además, aclarar y decir que el B911 no es únicamente para, digamos, solicitar la presencia de policía, sino también para hechos en donde se ameriten los bomberos de las diferentes localidades, o sea, es para atender de manera integral a la población venezolana. Es un sistema de seguridad ciudadana, bomberos, ambulancias, es todo el sistema de seguridad ciudadana que incluye. Y que está trabajando todo un gran personal en eso. Exacto, y sobre todo la capacitación, porque necesita una capacitación el personal que va a operar estos drones y todo lo que tiene que ver la atención integral a la ciudadanía, al pueblo. En eso lo vamos a profundizar en la próxima parte, ministro. Por lo pronto, hacemos una pausa, la primera acá en el desayuno, y ya venimos con mucho más. De vuelta con mucho más de El Desayuno. Este es el primero de febrero del año 2016. Un desayuno tecnológico y, por supuesto, cómo se aplica esta tecnología para satisfacer la seguridad del pueblo, garantizar un derecho fundamental, que es el de la seguridad. Ministro, dejamos una pregunta en el aire antes de la pausa, específicamente de quiénes eran los que dirigían estos drones, cuál era la capacidad ahora mismo en todo el país para abarcarlos mismos, y sobre todo, si ahí en un futuro próximo esto se va a agrandar, lo que es la adquisición de estos drones para la atención integral de la gente. Todo el personal de tripulación, dirección y operación son venezolanos, ingenieros, todos adscritos al B-911, y es otra de las fortalezas de los convenios que hemos hecho con la República de China. Están adscritos cada unidad a los centros de coordinación de operaciones policiales, que están en todo el territorio nacional, y a su vez en los centros auxiliares que están instalados. Esto, lo que yo digo, amplía la capacidad operacional de las unidades en forma aérea, ¿no? Pudieran diseñarse operaciones hasta nocturnas en su vuelo, que permiten precisar, incluso se podrían planificar, se establecen rutas preestablecidas en unos patrones de vuelo, reconocimiento nocturno, y las unidades salen en la noche a hacer patrullaje en sus cuadrantes en forma nocturna. Quisiéramos también precisar cómo este tipo de tecnología que ya está aplicándose en el país, sumado a la OLP, sumado al patrullaje inteligente, cómo se ha formalizado eso para la seguridad ciudadana y para que la percepción de la gente en la calle con la presencia de efectivos policiales, con la detención y el balance que usted nos puede dar ahorita en cuanto a las OLP. Bueno, a la OLP, le repito, cuando el AMPA paramilitariza comenzó a dar signos de ser una amenaza por la actividad del uso perverso político también de esa AMPA paramilitarizada, y el presidente Maduro diseñaron unas operaciones que pudieran liberar el pueblo porque estaba secuestrado en áreas específicas. Habían núcleos donde se estaban estableciendo este tipo de delitos, más o menos el 13 de junio o julio, recuerdo exactamente, iniciamos las primeras, y van aproximadamente unos 200 días de estas operaciones, se han recuperado 234 vehículos, unas 424 motos, y en todo el territorio van 135 operaciones de esta naturaleza. Hemos desplegado 88 mil funcionarios, se han desmantelado 144 bandas, más o menos son dos bandas por día. Se han desincorporado a razón de unas 7 armas de fuego diarias. Hay una tesis de algunos estudiosos que dicen que cada arma de fuego pudiera cometerse 5 delitos, o 5 homicidios, perdón. Si es así, nosotros hemos salvado por cada arma, canso de 11 mil vidas, ¿no? Que no ven, que no ven ciertos sectores. 11 mil vidas, ¿no? Y estas armas, en el plan de desarma que tenemos, el 99% de los homicidios, de las muertes violentas que se cometen, se cometen por un arma de fuego. Por eso dentro de la prevención que tenemos, la ley desarma para nosotros es una bandera fundamental en la prevención del delito. Y de este tema, hemos iniciado cualquier cantidad de avances y de eventos para poder sacar de circulación armas, que es el vehículo, el vínculo fundamental para cometer la gran cantidad de delitos que se pudieran cometer. Y a toda hora, ¿no? Porque ahí vemos en pantalla las imágenes, incluso nocturnas, de la operación. Algo bien interesante, ministro, y lo decía Verónica, una parte de la población que no ve quizás estos operativos de seguridad, que puede pensar que este dron es para que jueguen los efectivos de seguridad, siempre va analizando. Y sobre todo la campaña, hace dos semanas aparecía Caracas como una de las ciudades más mortales de toda Latinoamérica. Pero hay un trabajo tecnológico, científico, que ya se está aplicando. Y me gustaría su reflexión al respecto de cómo políticamente se utiliza el tema de la inseguridad para ganar un saldo, un sector específico que es el de la oposición venezolana, que parece que, bueno, que cada fin de semana, que cada día que va a la funeraria o va específicamente a la morgue, saca un saldo político acusando al gobierno, el responsable, por no garantizar la seguridad. ¿Qué reflexión puede hacerle aquel ciudadano, venezolano, venezolana, que nos ve ahora mismo y que quizás puede banalizar todo el tema de la tecnología aplicada responsablemente para satisfacer la seguridad? Mire, si ellos lo banalizan políticamente, mi respuesta va a ser para ellos política. Porque toda la mañana los funcionarios policiales, al ponerse el botón, salen a cumplir con su deber. Exacto. Siempre dicen tantos policías fallecidos, ¿no? No, pero lo hacemos consciente del cumplimiento del deber. Hemos perdido hombres muy valiosos en el cumplimiento del deber. Valiosos, valiosos. Consciente que el que toma esta profesión es de eso. Pero le digo a ellos que históricamente el estado donde se cometen más delitos en este país es el estado Miranda, un estado gobernado por la oposición. Así es. De los nueve delitos más altos en el país, que van desde el homicidio, el robo de carro, la resistencia de la autoridad, el hurto de vehículos, las violaciones, el 28% se cometen en el estado Miranda. Pero para ponérselo más redondito, de cada tres delitos que se cometen en este estado, dos se cometen en el municipio de Sucre. Entonces, yo no sé cuál es la moral perversa de ellos. De su estado, que debería ser un ejemplo de las políticas de seguridad, y del municipio, que debería ser un ejemplo de las políticas de seguridad, donde ellos tienen competencia y concurrencia de seguridad por la oferta que le hicieron a sus electores. O sea, la peor muestra en este país, históricamente, es el primer estado con los índices más violentos de esto. Entonces, ese ejercicio perverso de utilizar estos eventos que son producto del propio sistema de ellos... La mayoría de los eventos se convierte en sábado y domingo producto de las bebidas alcohólicas que ellos mismos suministran a sectores del microtáfico, de la droga, ¿verdad? Y que el gobierno, todas las mañanas, el gobierno revolucionario, nos levantamos a trabajar con este espaguelo. Esto es distinto a ellos. Eso no hace nada. Solo banalizar y jugar con el dolor de esta persona. Y además, ministro, ese ejemplo político en cuanto a la seguridad ciudadana, también se tiene que recordar, incluso en las OLP, una orden del presidente Nicolás Maduro y entrar en las viviendas de la Gran Nación Vivienda Venezuela, donde la OLP hizo un gran trabajo, además, para crear seguridad a esas familias dignas que viven en esas viviendas. Ministro, nos queda poco tiempo, pero no me gustaría pasar por debajo de la mesa un tema que fue noticia el fin de semana. Lo dijo el presidente de la República en su transmisión, en el marco del primer evento articulador de la agricultura urbana, que le había dado impresiones a usted para que el día de ayer diera una rueda de prensa, todo el país la vio, fue noticia, y es noticia hoy lunes en la mañana, aquellos que se conectaron el fin de semana, la captura del expresidente de Ezebal y la expresidenta de Abastos Bicentenarios, un trabajo de inteligencia. Y la administradora de Ezebal también. Exacto, fueron tres detenidos en total, la Operación Gorgojo, así lo llamaron, vinculándolo al tema de la alimentación. Ministro, ¿cómo fue este trabajo de inteligencia? Y cómo quizás la gente puede pensar que teniendo un carnet político, perteneciendo a un partido político, te da algún tipo de inmunidad. Pero acá usted está demostrando, como gobierno nacional, que independientemente del rol que cumplas, la función que tengas, o el cargo al cual se te haya investido, ahí está la seguridad. Yo voy a hacer mía las palabras del presidente, indignación. Indigna como unas personas que el país, o se le da la confianza de manejar los alimentos del pueblo, en esta emergencia económica, con todo el sacrificio que hacemos para los alimentos, desvían con fines inconfesables. Y parece una irracionalidad como los pobres le quitan, parecen unos Robin Hood volteados. Estos le quitaban la comida a los pobres del sistema de abastecimiento público, con el concepto socialista de llevar los alimentos a los más humildes, a las personas trabajadoras, y le llevaron estos alimentos, se los quitaban y se los llevaban a los restaurantes donde los ricos comen. Lamentable. Es una variedad. Por eso la operación se llama Gorgojo, porque es ese animalito que sale en el alimento y lo vamos a ir sacando, como dijo el presidente. Las medidas contra la corrupción han sido un tema insistente del presidente Maduro. Cuando tenía la facultad de la ley habilitante en el 2014, él personalmente fue construyendo el cuerpo de los artículos del Cuerpo Nacional contra la Corrupción. En parte de su articulado, le da la aposteta al presidente de clasificar la información como secreta, reservada o de divulgación limitada. Lamentablemente esas facultades de él y las investigaciones. Yo ayer di el aporte que él autorizó a divulgar. Hay cantidad de información que está en curso, que son secretas, porque el Cuerpo Nacional contra la Corrupción es una organización de despliegue secreto en el país, las conduce directamente el comandante presidente. Y él le ha dicho que va a caer uno por uno, porque en el diseño, ayer, bueno, lamentablemente el presidente de Cebal, el expresidente, la expresidenta, y esta administradora, bueno, pusieron al servicio sus intereses personales con una banda estructurada, una organización de delincuencia, que la madre de la delincuencia organizada es la corrupción. Y se fueron, se dejaron convencer por esas apetencias y llevaron, que está en curso, ahorita estamos en embarquecimiento detectando otras, otras conexiones con ellos que se irán enterando a medida que pueda desclasificarse información de uso público que no autorice el presidente Maduro. Otro ejemplo más, además es un tema que el pueblo venezolano ha pedido la activación de esta participación anticorrupción. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, el 19 de noviembre, fue activado y en un proceso administrativo en su estructura, bueno, vamos a suponer que todo el 2014, en ese tiempo, lleva más de una decena de casos de alto nivel, de altísimo nivel, incluso investigaciones en el exterior de casos aquí en el país. Hay más de 40 detenidos, detenidos, estamos tras 12 más con orden de aprehensión, de casos emblemáticos para el país, de casos emblemáticos. Ellos dirán lo que, la oposición, ellos tienen solamente un chinito de recadi en sus 40 años. Uno, uno. Que fue el único que pagó los platos rotos, ¿no, ministro? Un chinito de recadi tendrán ellos. Nosotros, en el caso de ayer, que es una información, y gracias, aquí tengo que agradecer al pueblo, que viendo... Ustedes ven en las redes sociales, desde hace tiempo, vean la repera tal, vean el restaurante tal... Justamente eso, ¿cómo ha sido la participación del Poder Popular? Porque esta detención formó parte también de la articulación. Extraordinaria. Solo que son como en la guerra, el soldado desconocido, ¿verdad? Que uno no lo ve, y que en las redes sociales no hay esa interacción, pero donde lo vemos, estamos viendo, nos alimentamos... Los héroes anónimos. Nos alimentamos, comprobamos, y lo metemos en una base de datos, y estamos comprobando todo el tiempo. Ministro, hablando de las redes sociales, nuestro equipo de producción nos apunta a que tenemos unas preguntas a través de las redes sociales, no es así, vamos a ponerlas en pantalla para que usted también le dé respuesta inmediata a lo que son estos casos. Nos dice, arroba Juan Martorado. Martorano. Ajá. ¿Cómo se incorpora la comunidad en el sistema de protección para la paz, ministro? En su cuadrante. Lo fundamental, la estructura básica para construir la seguridad ciudadana es el cuadrante, a través del jefe del cuadrante. Eso es la estructura básica. Ahí va a estar la escuela, la universidad, el CDI, la UBCH, todo lo que se estructura en el cuadrante es la unidad básica y fundamental para construir de abajo hacia arriba un sistema de seguridad. Sigue la participación, arroba Feijo Jiménez. Pregunta, ¿se ha estado utilizando los drones para la vigilancia de bachaqueros en las fronteras con Colombia? El sistema está llegando, ¿verdad? Y pudiera ser básicamente... Ese puede ser uno de los objetivos. Un empleo de la utilización estratégica de estas aeronaves de aviación tripulada. No usemos el término dron. Son aeronaves de aviación tripulada porque quien utilice una máquina de esto, con la nueva normativa que viene, tiene responsabilidad por el uso de ello. Tenemos otra pregunta, ministro, a través de las redes sociales. Nos dice Lee Han 2012. Ministro, en ocasiones hemos llamado al cuadrante de Ciudad Casarapa, Guarenas, y no atienden las llamadas. ¿Qué hacemos? Se preguntan. Es una realidad que conocemos. No voy a ocultar que pudiera pasar una falla tecnológica. Y para eso, los cuadrantes se están reorientando. Cuando no pueda recibir ese número, lo va a reenviar a la unidad principal, que va a ser Caracas. Eso es fácil. Es una aplicación telefónica que le puede decir, lo envía al sistema principal y va a averiguar. Alguien siempre le va a atender. Eso es lo que venimos revisando ahorita en el sistema. Bueno, ministro, son muchísimas las interrogantes, la participación del pueblo a través de las redes sociales. Como ustedes lo reciben a través del Patrullaje Inteligente, pues aquí también las dudas del pueblo venezolano. En pantalla aparecen las redes sociales del ministro para que usted también pueda justamente escribirle a él, incluso el equipo del Ministerio de Poder Popular para Interior y Justicia. Están activados, ya lo decía el ministro, pendiente de lo que escribió el pueblo. Y aparte, vincularnos, ministro, no ser cómplices, sino vincularnos, no nada más criticar el tema de seguridad, sino vincularnos a satisfacer la seguridad de nuestros compañeros. Yo al final quería decir también que, como dicen ustedes, sembrar una papaya, ¿no? Y en nuestros cuadrantes vamos a dar instrucciones al sistema policial para levantar la información de los espacios útiles y proporcionárselo al Ministerio de Poder Popular para Agricultura Urbana y decir qué espacios están disponibles en el cuadrante para hacer el mapeo de esos espacios, para hacer los cordones verdes. Articulación, articulación de todo el Ejecutivo Nacional para poder desarrollar las políticas de Estado. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado el día de hoy. Felicidad, éxito y suerte. Muchísimas gracias a usted, ministro, del desayuno. Y sigan trabajando. Tecnología para satisfacer la seguridad del pueblo. Pausa acá en el desayuno y ya venimos con mucho más.